Por cierto, sumadas todas las iniciativas registradas al respecto, en el fondo, vienen a ser una comisión de investigación, que curiosamente, a propuesta del CAREQ y Podemos, que hubo una, ustedes, el resto de grupos, la rechazaron. Eso, desde mi punto de vista, y desde nuestro grupo, eso es cobardía. No ir de frente y pedir la comisión de investigación. Porque, en el fondo, está funcionando un frente tácito entre Pepe, Bildu y Vox, por la puerta de atrás. Y, por eso, aplíquense los tres el reglamento y soliciten la comisión de investigación conjuntamente, como lo están haciendo todo, aunque no firmen papeles. Independientemente de que, por cierto, ya no haya nada que investigar.